Antes de derivar hay que conocer ciertas propiedades de las potencias. Primera propiedad, a elevado a m, raíz enésima, se puede expresar como a elevado a m partido a n. Y a elevado a menos n se puede expresar como 1 partido a elevado a n. Bien, teniendo en cuenta eso podemos derivar raíz de x. La derivada de raíz de x, lo primero que hacemos es ponerlo en forma exponencial. x elevado a un medio, raíz. Una vez que está en forma exponencial, puedo derivar usando esta fórmula. La derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. Aquí n es un medio, así que quedaría un medio por x elevado a un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Así que esto sería un medio por, aplicando a la regla de las potencias, x elevado a un medio. 1 partido 2, x elevado a un medio es raíz cuadrada, que no se pone, de x elevado a 1, que tampoco se pone. Derivadas cuando tenemos un número dentro de la raíz, junto con la x. Por ejemplo, derivada de raíz cuarta de 3x. Esto sería 3x elevado a un cuarto. ¿Qué fórmula te han dado para hacer esa derivada? ¿Cómo es? N por f elevado a n menos 1. ¿Cómo? ¿Cómo pone? N por f elevado a n menos 1. Por f elevado a n menos 1. Esto sería la derivada. ¿Esto sería la derivada de qué? ¿Cómo? ¿Y qué es si? Y que es igual a f elevado a n. ¿Vale? Aquí la función f es 3x, ¿vale? Entonces, la derivada sería, según esa fórmula, un cuarto por 3x elevado a un cuarto menos 1, que es menos 3 cuartos, por la derivada de la función interior, que es esta, 3x, que es 3. Puedo escribir este 3 aquí y poner 3 cuartos por 3x, todo elevado a menos 3 cuartos. ¿Cómo? Pero antes también estaba elevado a n menos 3 cuartos. ¿El qué? Que hayas puesto los paréntesis, pero antes también podrías ponerlo. Sí, claro. Pero no hace falta. Estando los por aquí, se supone que es solo esto. Ahora, como está con exponente negativo, puedo escribir 3x elevado a 3 cuartos. Y expresándolo en forma de raíz, me quedaría raíz cuarta de 3x elevado a 3. 2x aumentado a 2ρα. 5 Sobre 4x 2 cada 1 1 2 2 4